La Policía de Norte de Santander adelanta las investigaciones para esclarecer la procedencia y el destino que tendrían los 56 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una camioneta por vías del departamento. Los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte se percataron de una caleta que estaba adaptada al techo de la camioneta Toyota Fortuner, de placa MOL 803, conducida por Edgar Alirio Reyes Hidalgo, de 42 años de edad. La captura y la incautación de la droga se produjo en medio de operativos de control sobre la vía. Los paquetes que contenían la droga estaban marcados con el nombre de Reina. Esta será la primera pista de las autoridades para iniciar las pesquisas. En lo corrido del año, la policía ha capturado a 86 personas por este delito y ha incautado 84 kilos de cocaína, según reportes oficiales.